esta es la cajita que uso para poder conectar mi micrófono este que lo puse en el lado yo tengo dos yo tengo dos están yo tengo esta cajita acá con este estanque está aquí lo bajé porque puse el que tengo este con ese pero como estoy haciendo pruebas era este es el el amplificador que uso para poder este usar el el liga es el que estoy usando y puse esto entre medio de esto y esto para que me trabaje el radio en la estacionaria bien este es el jadecito y el lineal pues ya ustedes lo conocen este es el lineal y por aquí está el como se dice ay dios el metro el metro de power y perdida y todo eso eso lo que hay para que los que no han visto el el de esto voy a ponerlo cerquita cerquita del javio que se vea bien es decir igual aquí tengo esto que lo estaba usando antes de esto está de lujo ahí voy a ver si lo puedo vender tengo los cables del del tente ovni 7 y del tente este de orión voy a ver si puedo venderle esto y pues con este está feito pero está trabajando es el que uso esto no es necesario que sea tan grande pero este es de 170 amperes pero está modificado y yo uso eso por el momento esta es mi estación es como dije aquí tengo la cajita de 10 bandas que lo puedo conectar también para usar el agitador este para cuando vaya a usar el amplificador el amplificador este bueno una vez más este es radio este es radio no se escucha nada porque yo tengo los audífonos puestos yo siempre transmito con audífonos los voy a enseñar para que ustedes vean los audífonos los audífonos puestos yo tengo la consola también allí pero como me coge mucho espacio aquí yo necesito el mouse este aquí se me hace más fácil usar esto invertí mucho dinero en esa consola es buena no es que no sirve es nuevo básicamente es nueva yo he dado poco uso lo voy a enseñar lo voy a enseñar mirala aquí mirala aquí mirala aquí dentro voy a sacarle esto de aquí mirala ahí saco la tapa saco esto mirala ahí esta consola que está aquí esta es la Rode Procaster eso es lo que hay coleguitas bueno hasta aquí mi video conmigo